Vale, están aquí. Cuidado, te salta, te salta, eh. Señores, señoritas, compis, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Les quiero presentar la DLQ que estoy convencido de que nadie o prácticamente nadie le ha dado por probar. Una clase que nos pasó solecito. Les tenemos puestos los accesorios que nos disminuyen al máximo el tiempo de apuntado. Como ya saben, la DLQ es un tipo de sniper que independientemente de los accesorios o ventajas que utilices, el tiro lejano no importa, va a ser siempre 150 de daño en el pecho y 300 en la cabeza. ¿Y por qué no le tenemos puesto cañón? Porque es cierto que si le ponemos el ligero de 1000 nos va a disminuir un 10% en el tiempo de apuntado, pero ya con los accesorios que tiene y de la manera de apuntar que tiene la DLQ, apunta lo suficientemente rápido y nos perjudica en un más 20% de estremecimiento por impacto. Es decir, si nos disparan la mira se nos va a mover. Entonces nos perjudica más que nos beneficia. Ya les digo, apunta lo suficientemente rápido. Y con el dato que les acabo de dar, el resto de cañones más nos perjudica que nos beneficia. Así que en mi opinión, esta es la mejor clase de la DLQ para hacer Quick Scope que podemos probar. Compis, les aseguro, pruébenla porque les va a sorprender. Les voy a dejar un pequeñito gameplay en Alcatraz para que vean cómo funciona esta bestia. Aquí viene, aquí viene. Esta gente sigue allá, tío. Vale, vamos aquí para abajo. Venga, que yo voy a subir, mano. Buena. Un médico. Caemos, un médico. Uy, que ator lagazo, tío. Me van a pensar que soy hacker, tío, con los lagazos. Se me está yendo a internet. Se me está yendo a internet. Marciano táctico, Connie. A ver, aquí tengo un marciano. Me lo quita después, a lo mejor. Por aquí se ha escuchado a alguien. Lo veo, lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Tengo uno para acá, eh. Sí, estoy guay. Otra vez tú. Espera, tú aquí arriba. Corre, corre. Sí, que me ha matado. Bien, bien. Bueno, bueno, bueno. Me ha dado video. No me jodas. Me voy a caer con ellos. Me voy a caer con ellos. Me voy a caer con ellos. Me rushero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Somos todos los mismos aquí porque nos estamos pegando entre nosotros, eh. Nos estamos pegando entre nosotros, tío. No se creyó. No se creyó. No se creyó. Nos estábamos rushando entre nosotros, tío. Manda, cojones. Oh. Ya hay otro. Ya te veo. Aquí hay gente en la caja, en la caja ¿En la caja? Madre mía Por aquí, por aquí ¡Era el naipe! ¡Ponemos! ¡Caen! ¡Cuidado que nos caen! ¡Que nos caen! ¡No! ¡Me ha matado este tipo! ¡No, frito! ¡Vaya luz que se ha llevado! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Me escopé en el naipe! ¡Me hemos perdido el naipe de solecito! ¡Me cago en todo! ¡Hemos manqueado con ese! ¡Ese jugador se movía como si fuese un bot! ¡Adelante y para atrás! ¡Le caigo! ¡Le caigo aquí en forma torpedos! ¡Al del techo! ¡Mueve, canalla! ¡Estamos! ¡Muera, mira! ¡Uuuh! ¡Qué rico! ¡Tiro mi escopeta! ¡Mi naipe! ¡Solecito! ¡Me encanta cómo va a ser naipe! ¡Ese es la puta hostia! ¡Qué mira esta! ¡Está ahí campeando lo que viene de arriba! ¡El compañero no se le campea! ¡Ciro! ¡Por aquí hay uno del... hay dos aquí abajo, eh! ¿Vale? ¡El airdrop! ¡El airdrop! ¡Está en su terreno, creo! ¡Está en ese terreno, creo! ¡Aquí viene tu salvador! ¡Aquí viene tu salvador! ¡Buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Verdad, hermano! ¡Que me... que me tenía llamado a dejar el cabrón este, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, a otra puerta! ¡Pendeja! Puedo jugar, sí, Gianfranco, estamos jugando, estamos haciendo rotación, amigo Estoy jugando con dos amigos, con Ale y Travolta Y vamos haciendo rotaciones para que vaya entrando siempre alguien del chat, ¿vale? ¡Eh, Thunderdance! Tienes uno ahí, ¿eh? ¿Por qué? Te quiero coger todo el sniper, eso, tío Me tiene loco este sniper Me tiene loco Hay que rotarle por aquí, por la derecha A ver, por aquí hay uno ¡Un besito! Se ponen arriba ¿Qué da solo esa squad? ¿Qué da solo el sniper, tío? ¿Qué pasa, Thunderdance? ¿Cómo es este hombre de las mil volteretas? Saludos a Sol Donde pone el ojo, pone la bala Es que, es que Ale sí, contra él, nos ha hecho aquí una clasecita a Sol ¡Uy! ¡Ostras, tío! ¡Me están violando! ¡Uy! ¡Es la madre de alguien! ¡Eguime! 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 ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Es la puta hostia sniper! Como dijo Vladimir Una paja y a dormir ¡Suscríbete al canal!